¿Qué es la herramienta de los incendios forestales? Estas herramientas que estamos utilizando desde el INTA tienen que ver con el abordaje de la problemática de los incendios forestales a través de tres fases de trabajo. La primera fase tiene que ver con la prevención, que es previo a la ocurrencia de los incendios. Luego la fase de la ocurrencia propiamente dicha, que tiene que ver con la detección de los incendios. Y a posterior, el análisis de la evaluación o los daños del incendio. El riesgo de incendio está asociado a una... es una combinación de la amenaza que presenta una zona y la vulnerabilidad. ¿No es cierto? Y existen a través de datos tanto meteorológicos como de fuentes de origen satelital distintas aproximaciones que nos permiten, de alguna manera, analizar o estudiar las condiciones que favorecen la ocurrencia de incendios. Datos satelitales básicamente es información provista por satélites, donde tenemos una provisión de información continua, ya sea en forma diaria o cada 15 días, de datos satelitales sobre un mismo lugar. El análisis post-fuego tiene que ver con la evaluación de los daños y la severidad. Una aplicación muy común es la detección del área quemada, de la superficie quemada y qué tipo de vegetación fue afectada por el fuego. De acuerdo al fenómeno de estudio, elegimos distintos tipos de información satelital. Normalmente hablamos de resolución espacial, que tiene que ver con el nivel de detalle, el tamaño de píxel de la imagen. Hablamos de resolución temporal, que tiene que ver con el tiempo de revisita, es decir, la frecuencia de observación. Y después otras características que tienen que ver con el tipo de información que nos provee la información satelital sobre los distintos tipos de cobertura del suelo. Los datos son capturados en una estación terrena, básicamente se trata de una antena de recepción satelital, donde el flujo de información pasa a través de computadoras que procesan la información y después es disponibilizada a través de mapas disponibles en internet o en distintos formatos a los distintos usuarios que, de acuerdo a los estudios que necesiten, pueden emplearle esta información.